Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa que calcule el número, a ver, se va a llamar Programas Partículas Elementales. Vale, si no lo sabéis todavía, estamos formados por átomos. Los átomos se creyó en un momento que era el elemento más pequeño que forma la materia, pero no, alguien empecé a investigar y se descubrió que los átomos estaban formados, ellos creían que eran bolitas así, y ya está, ¿no? Y llegó uno y dijo, no, 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 mira bien, mira bien, tú mira bien. Y descubrió que había, no mirando, porque todavía no había, ¿cómo se llama?, microscopios tan sensibles, sino de otra manera descubrió que en el átomo había tres tipos de partículas. Había protones y neutrones, que son como dos esferas, iba a poner un ejemplo que no, pero sí, dos esferas que son más o menos iguales de tamaño y que están en el núcleo. La diferencia es que los protones tienen carga positiva y los neutrones son neutrones, neutro, no tienen carga. Y alrededor hay unas bolitas mucho más pequeñas, cuando digo bolitas, estoy simplificando mucho, porque yo no soy físico, si me escucha un físico y dice, ¿qué las estáis dando los niños? Bolitas pequeñas que se llaman electrones que están girando alrededor y que tienen carga negativa. ¿Quién lo ha dicho? ¿Cómo lo sabe? O sea que la habéis dado. Bueno, pues, este año os van a dar el Z, que es el número atómico, os van a dar estos ejercicios, que es el número de protones que tiene el núcleo, número de protones. Os van a dar la A, que es el número másico. ¿Por qué se llama número másico? Porque es el número de protones, protones no, protones más el número de neutrones. ¿Por qué se llama másico? Porque casi toda la masa del átomo está en el núcleo, los electrones pesan como mil o diez mil veces menos que los otros dos. Entonces, no influyen, casi, casi. Y os van a pedir que calculéis, dando esto, el número de protones, el número de neutrones y el número de electrones. PNE, ¿vale? Entonces, te van a pedir escribir, dime el número atómico. Y voy a poner Z. Eso viene en la tabla periódica. ¿Leer? ¿Qué nombre le pongo a la variable? ¿Qué nombre le pongo? Bien, menos mal. ¿Qué le voy a poner? ¿Pepito? No. Si es Z, pues dime el número másico, que se representa en todos los libros que veáis como una A. ¿Qué letra le pongo a la variable? Bien. Y ahora voy a calcular el número de protones. Bien. Fórmula. El número de protones que yo represento como A es igual a Z, siempre. ¿Vale? Pues entonces, P es igual a Z. Ya está. Esto lo voy a poner mejor. Los comentarios son para este tipo de cosas. El número atómico es el número de protones. Entonces, será el mismo, ¿no? Ahora, el número másico. No, el número de neutrones. A ver si lo que digo está bien. Será el... Será A menos Z. ¿Alguien? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien se le ocurre por qué? Míralo de arriba. ¿Qué dice arriba? Si el número másico es el protones más los neutrones, ¿sí? Si el número másico es el protones más los neutrones, ¿sí? ¿Alguien? ¿Alguien se le ocurre por qué? No. ¿Por qué? Porque no lo has vocalizado y no lo has dicho fuerte. Vocaliza y dilo para que se entere todo el mundo. Si el número másico es el protones más los neutrones, ¿sí le quitas los neutrones, pues se quedan los neutrones? Yo me he enterado. ¿Me habéis enterado? No, podéis decir que no. Y ahora no sería culpa de ella. Si A es el número de protones más neutrones, si le quitas Z, que es el número de protones, te quedan los neutrones. Eso es lo que ha dicho. Y lo ha dicho perfecto. Podría ser maestra, ella no lo va a querer, pero bueno. El número de electrones es igual al número de protones. Más adelante veréis que no. Pero por ahora sí, porque los átomos que vamos a ver son neutros. Entonces el número de electrones es igual a Z. Y ya escribí. ¿Cómo lo pongo? Me pone P protones, por ejemplo. Escribí. Neutrones. Y ahora os va a explotar la cabeza con lo que os voy a decir, ¿vale? Igual me meten en la cárcel por decirlo, pero yo lo voy a decir. Yo tengo una teoría. Bueno, por ejemplo. Átomos de toda la vida de Dios. El hidrógeno, por ejemplo, tiene un protón, que es lo que más hay en el universo. Tiene un protón. O sea, tiene un número atómico 1, número másico 2. Un protón, un tono y un electron. Ese es el más simple que hay. Otro muy común, el oxígeno. El oxígeno tiene el número atómico 8. Y el número másico 16. El oxígeno es muy común también, no tanto como el hidrógeno y el helio, pero es muy común. ¿Siempre son iguales los tres números? No. Pero eso viene más adelante. No os rayéis. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para cuando llegue el tema, ya lo sabéis. El carbono, que es el elemento de la vida. Todos los seres vivos tienen carbono. Bueno, pues tiene, atención, número atómico 6, número másico 12. Y pensando, ¿cuántos protones tiene? Neutrones, no tan será. Y electrones, vale. ¿Me podéis recordar algún elemento de la cultura popular que sea 666? Yo tengo la teoría de que la vida es maligna, porque el carbono tiene de número 666. Reíros todos los que queráis. Somos demonios todos, demonios.